Heroínas de la Independencia Libro Adictas a la Insurgencia Autora Celia del Palacio Montiel El movimiento de la independencia contó con la participación de mujeres de todos los sectores sociales. Todas ayudaron de diferente manera, como a enfermeras, sirviendo de correo, de cocineras o enterradoras de los insurgentes. Incluso tratando de convencer a los hombres y a las mujeres de abrazar la causa insurgente. Muchas de ellas arriesgaron su fortuna y hasta su vida para sostener la causa de la libertad. Algunas hoy desconocidas y olvidadas. María Josefa Martínez, viuda del jefe insurgente Manuel Montiel, comandaba tropas en la zona de Orizaba vestida de hombre e infundía terror entre los rancheros de la región. Sólo usaba su traje de mujer para entrar a Córdoba, Orizaba y Puebla a fin de averiguar los movimientos de las tropas realistas. Antonia Nava, la generala, esposa de don Nicolás Catalán, ella y su amiga Catalina González, se recuerdan por su valor en el sitio sufrido por las tropas de Nicolás Bravo en las sierras de Guerrero. No teniendo nada que comer, Bravo se disponía a sacrificar a algunos de sus hombres para que comieran los demás y no desertaran. Ellas se ofrecieron el sacrificio para que comieran todos. Ante tales muestras de valor y entereza, ninguno de los soldados desertó. María Fermina Rivera de Tlatizapán, esposa del coronel de caballería don José María Rivera, tomaba el fusil de un muerto y disparaba apoyando a su marido. Murió en la acción de Chichihualco, defendiéndose junto a Vicente Guerrero. Marcela, una mujer mayor, conocida como madre de los desvalidos, llevó a cabo funciones de correo entre León y Silao, donde se encontraban las fuerzas de Ignacio López Rayón, llevándoles víveres y noticias frescas a pesar de los peligros que debía afrontar en el camino. Luisa Martínez fue informante y correo de los insurgentes. Fusilada junto a los hombres de su tropa, se dice que antes de caer abatida por las balas, gritó, como mexicana, tengo el derecho de defender a mi patria. La participación de las mujeres en las luchas por la independencia fue muy intensa. Ellas contribuyeron en la transformación de la historia de México y son ahora pilares de nuestro tesoro histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!